Y es un día bastante curioso, porque te voy a decir, así como dato curioso, ¿no? 13 de octubre es el Día Internacional para la Prevención de Riesgos Naturales. Pero bueno, ya ves que vino, entrevistamos al director de protección civil y decía que no son riesgos naturales, desastres naturales, sino que uno mismo los provoca. Entonces, para crear conciencia a día de hoy, ¿no? Nos ponemos donde no debemos ponernos, digamos. Exactamente, nosotros mismos andamos destruyendo todo, pero bueno. Oiga, Oscar Balemar nos tiene la siguiente nota, ¿les parece si vamos a verla juntos? Oscar Balemar, ¿verdad? Oscar Balemar, pues vamos a ver. Vamos a ver, Oscar Balemar. Pues nosotros seguimos celebrando a Francia, pero en esta ocasión ya desde México. Me encuentro en la zona más privilegiada de todo Cancún, es decir, en Punta Nizuc, en el Club Med. ¿Y por qué es privilegiada? Porque es el único lugar que, donde converge la playa, la maravillosa playa turquesa, con la laguna. Así que vamos a conocer cómo se debe de vacacionar al mero estilo francés. De todo Cancún, la mejor zona definitivamente es la denominada Punta Nizuc, donde convergen las aguas del mar Caribe a tan solo unos pasos de la dulce de la laguna Nizuc. Es aquí donde el estilo vacacionista francés de Club Med se encuentra. Nosotros tenemos dos lugares fantásticos, uno aquí en Cancún. Nosotros hemos sido los primeros a sotterar en Cancún cerca de 40 años atrás. Y hemos seleccionado lo mejor, y hemos conseguido preservarlo y mantener las características naturales. Pero luego lo hemos mejorado permanente. Y hemos acabado de abrir una nueva caja del resort dedicada a las familias, la sofisticación, camaradería y sobre todo el enfoque familiar son algunos de los ingredientes que encontrarás aquí manifestados en Cocina Fusión para todos los gustos y tiempos. Lo mismo con la bebida. Pues el vino espumoso y rosado despertarán tus sentidos en todo momento para disfrutar de una vista espectacular hacia el segundo arrecife más grande del mundo. Este año Club Med Cancún celebra la llegada de una gran inversión, una de 14 millones de dólares, con la cual las familias mexicanas y de todo el mundo disfrutarán ya de habitaciones aguamarina estratégicamente diseñadas para el descanso y diversión de todos sus miembros. Francia tiene una cultura exquisita para viajar, sobre todo en cuanto a destinos de playa se refiere, pues con base en esos magníficos días en el mar Mediterráneo donde todos asisten como una familia y son recibidos por otra verdadera familia, es que se crea por primera vez en el mundo el concepto All Inclusive. Dicho sistema ya ha sido replicado en todo el mundo, pero es el francés, el original y el que hasta el día de hoy conserva ese espíritu de Bienvenido, estás en casa. Cabe destacar que Henry Guisard de Steyn es hijo del expresidente de Francia. Ya saben, puros personajes importantes les traemos aquí a la Veracruzana. Yo voy a continuar disfrutando de este magnífico clima otoñal, bastante rico, y pues bueno, vamos a seguirles mostrando en una siguiente cápsula un poco más de lo que se vive aquí en Club Med Cancún. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué viejero anda, verdad! No nada más antoja, qué bonito, Cancún, tantos lugares que ir a visitar por allá y espectáculos que disfrutar de performance. Mucho que ver. Muchísimo, a mí me encanta. Mira, está Isla Mujeres, está Xcaret, está Xelja, está Cozumel. Aparte también me encanta porque hay cruceros donde tú te puedes ir a disfrutar desde la mañana y te dan un tour fantástico por todos estos lugares que les acabamos de mencionar.